Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos una vez más a la edición de El Angri Pollo de apazborraedinevascovics.com Los episodios de la verdad cabreados ¿Por qué sacamos El Angri Pollo? A ver, acaban de soltar los productores y editores de Batman vs Superman Que... es que había que recortar Batman vs Superman porque... es que eran 4 horas Duraba 2 semanas la peliculada A ver... De inicio 2 semanas duró El problema es que si tú coges una película que está supuestamente pensada para 4 horas La dejas en 2 horas y media Te has dejado una puta hora y media por en medio Y encima tienes la puta... Lo bueno Tienes la puta que te voy a decir Tuvimos que quitar unas tramas secundarias que a veces empezaban y no acababan Tuvimos que quitar detalles que nos entendían Y haces... llega un momento y dices A ver, si me quites las tramas secundarias... Mal Si dejáis que empiecen pero no las podéis acabar y por eso desaparecen personajes Mal Si le quitáis potencia a personajes porque no puedes tener... no puedes ponerla Pero derretería cerebro en ese montaje No, pero el problema es que aunque... Yo creo que hay muchos montadores que trabajaron que han dejado Warner Yo estoy totalmente seguro que en esa película han dejado todas las escenas de acción bestiales brutas Porque han querido Han hecho peleas larguísimas Han hecho... Y han cortado desarrollo de personajes La persecución con el coche por en medio de... Metrópolis se hunde Y ves con el coche... Todo esto con el coche de Batman... Para hacer publicidad del puto Jeep Lo dejan completo Tienes 20 minutos de Batman... Con el coche por en medio de la ciudad Eso es como cuando yo hice... Quiero decir, tú tienes 20 minutos de eso Y por gastarte 10 para que un personaje tenga sentido o no Es como cuando haces un trabajo que te ocupas... Igual podías hacer escenas ahí a lo loco que tampoco te hayas sentido Pero esto es como cuando haces un trabajo que te ocupas 70 páginas... En cada y media, tío, tiene que haber por lo menos 20 minutos de explicaciones No me jodas No me ha hecho ese increíble... Solamente la cuñente de la escena de portada De LUT todo el día explicado Son 44 segundos y te has sentido a un poco porque LUT se le va a la olla al final de la peli Imagínate... Me va a quedar así porque viene la campaña Y no voy a hablar en todo lo que queda de vídeo 40 segundos de aquí, 40 segundos de acá Igual explicaría todos los huecos que faltan Y que es lo que han dicho que muchos secundarios que directamente han quitado sus líneas de trama A otros que empezaron les han quitado el trama A otros es que no No, yo no puedo hablar, coño Imagínate que realmente decías Que no menciones a mi madre ¡MARTA! ¡MARTA! Hay que recordar que ahora tienen un gran arma para poder vencer a Batman El hombre que jamás ha sido vencido El hombre más peligroso del planeta Tiene una sola debilidad ¡SU MADRE! Mencionarla, ojo, porque no... ¡MAMÁ! Cualquier día que yo me imagino Llegará el Joker ¡Te voy a ir a la mujer del activo! ¡Ya os voy a ir a la Joker! ¡Mira una foto de tu madre! No, dirá ¡Mi madre se llama MARTA! O le dirá aquello Yo en realidad conocí a tu madre Éramos amigos de infancia Y entonces cuando le suelte un poquito Ahora yo que... ¡Es grave! Y saldrá corriendo ahí Y saldrá ahí Un montón de dardos ahí envenenados y cosas así ¡Cabrón! Si es que ya no... ¡Se ha reído de mi madre! O sea, ya el gorilá de Batman de Elbera Flecha O sea, es un gorilá... Cuando en los cómics realmente Batman tenía más opciones por su padre que por su madre Por el legado de su padre Sí, algo que por cierto No habrán leído ni un puto cómic pero se nota más en la peli Sí, sí, el legado de los Wayne se nota en sus películas Y en la de Batman vs Superman Eso es el legado de los Wayne O sea, hasta la última película sale la frase de ¿Por qué nos caemos? ¡Macho! No, hay un momento muy divertido Pienso en Batman vs Superman El único que se ocurre del legado de los Wayne Es el cabrón de Alfred Cuando le dice aquello de que no va a ver legado Sí, ¿por qué? Porque le dice Batman eso de Que el único legado que me queda es haber sobrevivido O sea, haber vivido más de tiempo que mis padres Y dice, vamos, que no va a ver ningún legado La verdad que Jeremy Aynos me moló mucho, tío Tenía dudas pero me gustó muy bien Pero es que es un... Creo que la parte de Batman no tengo ninguna sola queja Es un Alfred muy diferente Quizá lo de que fuera de la asociación del rifle Que huele, que huele Sí, bueno No, nada, ya lo he olvidado Hombre, y lo de que se infiltra ahí Y con... Que tenga un zonas de cocina para cogerla Es muy lamentable Es que, a ver Pero tú no sabes que los servidores más seguros del mundo Los tienen al lado de la cocina Y tienen, y tienen, y tienen Lo del USB lo tienen colgando Ten en cuenta, ten en cuenta que eso es para que Normalmente los informáticos están Ya sabes que siempre se pone la imagen americana Del informático gordo comedor Pues es igual, es por eso Porque tienen al lado de la... El comedor tiene que estar muy frío Para que no se caliente Y las cocinas suelen hacer mucho calor Sí, sí, sí Y a mí me encantó el pincho del... El pincho del USB Colgando así en plan Batman, ponlo aquí O sea, a mí me encanta eso de... Vamos a hacer un hackeo Me dice, macho, te acabas de matar a Gayunbo otra vez, tío Gayunbo tiene una inestabilidad A Gayunbo, a Rafael, al Canario Negro y a Ted Joder, he hecho aquí un... Bueno, pues desde que Batman Superman iba a durar... Acabo de hacer aquí una... Iba a durar 28 meses Pero por suerte acabo durando dos horas y media Y... Por suerte terminó Terminó y ya poco a poco esperamos al... Al Brug Rey aquel que le... Que le dicen de... Tres horas o algo así Sí Que lo veremos Y lo comentaremos Y no saltaremos muchas partes No No No, que te llevaremos Jager La que lo hago antes Y hay partes que tengo que saltar Con Jager no te saltarás ninguna Haremos una quedada Haremos una quedada para verlo Y pondremos una GoPro para que nos vean gritando Pero bueno Luego la luego montaremos Discutir un momento El tema real es lo que decíamos O Live Si de verdad duraba 4 horas el montaje original Que hay que decir Que también han comentado Que el señor Zack Snyder Cuando se pone a hacer la... Se puso a hacer la película Con los stories y los cine y todo esto Hay muchas cosas Que se las pasó por los cojones Y las contó Hombre, se los huevos a él No es malo Porque muchos directores lo hacen Lo de cambiar partes Para expresarlas de otra forma O sea, no había un tío En Warner Que le llorían previamente Y dijo A ver, tíos Centraros un poco Vamos a hacer las cosas Pero que ese tío es Zack Snyder O sea, que es el rey de Warner O sea, es que es el rey Está a punto de llegar a los 10 millones Si, ha superado a la Spiderman de Raimi Pero no va a llegar a un millón No llegará Que es el plan No, pero que ha superado ya La Spiderman de Raimi Pero ya, ya está Eso sí, el libro de la silva Se ha petado En el estreno Lo que es el estreno En cine semana Se ha reventado la taquilla A ver, os recuerdo Que en la segunda semana Al Sabadón de Superman Ya la mataron Ya la mataron No, no, aguantó 3 Aguantó 2 semanas y media 2 semanas y pico Y la primera semana El segundo bajó muchísimo Y el tercero la quitaron Sí, pero El tercero ya la echaron Renquea, pero yo creo que Llegará a los 1000 O se va a caer a las puertas Es que era una película De 1500 Como Vengadores La película era Para 1500 Mil y pico Una película No, llegar a 2000 A ver Hostia, es el crossover Más grande De la historia de los superhéroes Batman Y Superman Dos iconos Eso era para Eso era para tumbarse A toda película de superhéroes Para mí era para 2000 A toda película de superhéroes Era para ponerse Justo detrás de las gonas Detrás de Titanic Detrás de Avatar Detrás de Star Wars Era para eso Pero hasta las personas Que son alérgicas Las personas alérgicas A los cómics Era para coger A venga, a ver Y hacerle Mira, banda de superman Son dos iconos De la cultura pop O sea, hasta las personas Que tienen Alergia a la tinta O a los cómics Saben quién son Esos dos tíos Y no necesitan ver Absolutamente nada más Para ver esa película Pues no, puta mierda Tú ahora mismo A un tío le pones La puñetera ese de superman En un folio A la cultura de Star Wars Tú pones en un folio Tío ahora mismo O sea, coges y haces esto Y saben perfectamente de quién hablas Hace el símbolo de Vision Igual la gente que muere La Vision no tiene Por eso Pero lo que dicen Es que Pon otro símbolo A ver si la gente lo sabe Y no lo digas quién es Ese no Es de Batman Hostia, que mal he hecho go Eso es horrible A ver, estos dos símbolos Es imposible Que nadie falle Esto es superman Esto es mal Que no se ven No sé si se van a ver Elfo es un poco Hashtag dibujo Yo no dibujo, tío He dicho dibujo Yo no he dicho Una de otro conocido Allá va El dibujo A ver Que no lo diga Que no lo diga Solo enseñalo Eso Y que lo adivinen En los Si la teoría de Jota es cierta La teoría de Jota es cierta La teoría Hala, hazlo un poco más fácil Si quieres Me cago en la hostia Te he hecho una araña No He tirado de fe Nada, nada Pistas Vaya, eso señores Pero es igual La araña Eso haciendo yo hablo No callas ni cuando dibujas, tío Eso que Citroën Me cago en la hostia Bueno, señores Déjenos un comentario Nosotros le damos nardo Déjenos un like Le damos nardo Suscri Suscri Me encanta Suscri 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 Jodo Me voy a hacer a mí Pero es igual que esto El salserete Salserete Pues eso señores Son cosas que se entiende Que va a la superman Callas Va a la superman Iba a ser Cuatro horas Ya me ponen hasta una cosa Para taparme Es que Poco respeto Me tiene la gente aquí Cuatro horas Como me quiere Dame calor Cuatro horas Y se quedan dos y media Es decir Un montaje de locos Un guión Insostenible Es que no me extraña Que el resultado sea ese Lo que yo no entiendo Es como la gente Que lo puede defender A ver No es un guión Insostenible Es un guión Que se recortó Porque el director Quería hacer ciertas cosas Muy personales Y que el montaje Recortó más Ahora entiendo De las declaraciones Es una continuación De Watchmen Claro Porque era más larga Todavía Te jode Bueno enseñaros En fin Que me altero Con Batman Superman Que os queremos mucho Y que Estad muy atentos al canal Porque Está al caer La bomba está al caer A ver si la limpia de una puta vez La vergüenza de verla No puedo ni ir a la media Cajones Volando Ala Un arco para todos Jaludos para todos Por fin Has encontrado algo Jaludos 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 Jalapeño Jaludos Jaludos Ya no puedo más